Música Bienvenidos, vamos a ver lo que son el formato de celdas vamos a crecer un poquito el tamaño de la pantalla tenemos una copia de lo que fue este videos anteriores, nombre y edad vamos a agregar sueldo y vamos a hacer una serie de las que vimos en el video anterior, 7000 7500 y con esos dos seleccionamos damos doble clic aquí para arrastrar y listo bien, bueno, ya sabemos que para dar presentación vamos a ignorar esta parte, si de hecho la podemos borrar, ahí está tenemos un pequeño rango que es este y necesitamos darle pues más presentación con formato de celdas pero en lugar de aplicarlo con los colores de aquí de la cubeta o de la letra que ya los conocemos vamos a hacerlos de acá, de este botón de estilos de celda en ese botón, si damos clic, tenemos toda una galería de colores, como cuando vamos a pintar la casa o el departamento la recomendación es, seleccionen de estos de aquí de abajo un solo color y vamos a hacer lo siguiente el color más oscuro para los títulos el siguiente color para la primera columna y el tercero o el último para el resto de los datos por ejemplo selecciono los títulos me voy al botón de estilos de celda que está en el menú inicio damos clic y selecciono por ejemplo el azul después centro pongo negritas ahora selecciono la primera columna me voy nuevamente y selecciono el siguiente tono hacia arriba 60% énfasis por último selecciono el resto de los datos y puede ser el de 40% o el de 20% dependiendo, si? para lo que sigue de formato pues en el caso de las edades sería centrar las edades y en los sueldos sería ponerle formato de moneda si quieres dividir aquí con alguna línea pues puedes ponerlo con los bordes que ya vimos en un video anterior si? si el borde quieres que combine con el diseño que ya utilizaste de formato de celda pues puedes hacer el truco de irte al botón de bordes seleccionar color de la línea y escoger un color que combine te hace este lapicito con el cursor y hay que darle clic a la línea para el color si? puedes hacerlo acá también si lo deseas incluso abajo a la derecha y arriba si es que te sirve de algo ya que terminamos damos escape y bueno ahí está una presentación rápida un solo color tres tonos oscuro medio y claro ya lo demás pues es el formato normal también hay formato para los títulos si es que quieres cambiarlo por ejemplo aquí dice formato de celdas me voy a estilos de celda y tiene formatos para encabezados con solo pasar el cursor estaríamos viendo cual sería el resultado no? vamos a poner ese por ejemplo y aquí vamos a dar suma para las sumas o los totales me gusta uno que viene aquí que dice cálculo este voy a a ponerlo y lo voy a copiar acá a la izquierda es un fondo gris con letras naranjas voy a sacar aquí el promedio que se puede sacar también aquí de este botón seleccionamos el rango ya lo tiene on center ahí está solo centramos ese color me parece a mi bastante bien pero si quiero que combine con lo demás pues puedo ponerle un azul no? y este de acá si no quiero hacerlo igual a este que a mi me parece bastante bueno pero hay otra opción que es este de total sobre todo a los contadores y financieros creo que se parece más a lo que manejan en sus hojas entonces si le damos click aquí en tu suma este pues ahí está también podemos ponerlo azul y listo es una manera rápida de dar formato con todo lo que viene aquí te invito a probar hay diferentes colores para cada cada ocasión bueno pues este es el formato de celas úsalo en tu trabajo en tu escuela y nos vemos en el siguiente video